Encuentra en este estudio Mónica Flores, directora general para Latinoamérica de Manpower Group para analizar este tema. Querida Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, gracias por la invitación. Fíjate que me surgió la idea de generar algunas entrevistas a este respecto y por eso te hemos invitado para que nos puedas auxiliar a comprender cuando los jóvenes que están terminando ahora su educación universitaria, pues están ingresando al mercado laboral, los que pudieron por supuesto estudiar algo, ¿qué van a encontrar hoy en el mercado laboral a mediados de 2014? ¿Qué hay allá afuera? Mira, lo que estamos viviendo en nuestro país y en general en el mundo es realmente una paradoja de escasez de talento porque por un lado tenemos empleadores buscando candidatos adecuados, de hecho en México el 44% de los empleadores dice que tiene problemas para cubrir sus vacantes, 44% en México contra 38% en el mundo. Y por otro lado tenemos esta masa crítica de jóvenes buscando empleo que no se pueden insertar al mundo laboral, básicamente porque existe una desconexión entre lo que los chicos estudian, las carreras y la formación que tienen contra lo que necesita el mercado del trabajo. Hay carreras sobrepobladas que siguen ingresando alumnos, donde no va a haber suficientes vacantes para absorberlos en el mundo formal y por otro lado tenemos carreras que siguen siendo no atractivas, no con suficiente marketing, no suficientemente incentivadas para que los estudien los jóvenes y de esa manera podamos empatar esto. Me parece que lo que tendríamos que hacer con mucho más velocidad y ahínco es fomentar esta vinculación académica. Hoy está, me parece, sobrevalorado el tener un título universitario, no digo que no sirva, no digo que no sea bueno, pero hoy el puesto más difícil de cubrir en nuestro país es el de técnicos o personas, operarios de producción especializados y en tercer lugar ingenieros. Las universidades o las escuelas, el punto de éxito es cuántos alumnos tienen, cuando la evaluación debería de saber cuántos empleados formales generan. Debe de ser la evaluación desde el punto de vista de regresado, no desde el número de matrícula que tienen inscrita. Y por otro lado, desde, no en la última etapa de la educación, sino desde la primaria, seguimos con un sistema educativo obsoleto, porque aunque hayas estudiado la carrera adecuada para insertarte en el mundo del trabajo, no tiene las competencias que requiere la empresa. Varias están formando, cambiando esta visión de lo que quiere decir la educación e instrucción. Te puedo decir la Universidad de las Américas Puebla, el TEC, la UP en algunas carreras. Han detectado toda esta problemática. Sí, y lo que hemos hecho desde Manpower Group es firmar convenios con varias instituciones educativas, que ahorita te puedo mencionar varias, que no dije en estas tres. Sí, sí, pero hay muchas más seguramente. Hay muchas más, pero finalmente el tema de formación de competencias y habilidades de ese estilo, que son las transversales, no necesariamente las formas en los últimos cuatro años de tu instrucción. Tiene que ser desde la primaria, donde el niño pueda desarrollar esta visión mucho más competitiva, mucho más de trabajo en equipo, de análisis, de síntesis, de leer, etc. No aprendes inglés en dos años. Yo no creo que sea un problema que va a resolver la Secretaría de Educación Pública, ni la UNAM solo, ni las autoridades. No se resuelve por decreto. Creo que tenemos que, también desde la iniciativa privada, impulsar mucho más este vínculo, este diálogo, esta retroalimentación de qué se necesita, qué no. Por supuesto, el gobierno tendrá que tener las políticas públicas que fomenten este camino, pero también los padres de familia tenemos que incidir en la educación de los hijos. Me parece que un error es pensar que en la escuela lo formaron y ya. Los padres tenemos que incidir en las escuelas para que cambien los planes de estudio, por supuesto en la educación, en valores y en integridad de la ciudadanía. Y es un problema de todos, porque al final seguimos teniendo jóvenes que no tienen acceso al empleo formal y están subempleados no haciendo nada o en la delincuencia. Hoy lo importante es seguir aprendiendo constantemente. No esperar a que la empresa te capacite o la escuela te dé. Cada quien debe tomar la responsabilidad de su desarrollo laboral y profesional y estudiar, 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 porque la tecnología nos cambia todo de un día para otro.